Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restaurar ajustes de cámara en Samsung Galaxy A6 Plus. Para empezar, abrimos la aplicación Cámara y luego pulsamos aquí arriba para abrir Ajustes de la Cámara y más abajo, bueno, elegimos la opción Restablecer Ajustes, la penúltima, en este caso confirmamos y ya están los ajustes y ya se han restablecido. Muchas gracias por ver el vídeo, dejme de comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.